Te llegó el estado de cuenta de la tarjeta y ves que compraste tres tigres de bengala en Singapur. Tu mejor amiga te contó que tu pareja te engaña y que te engaña con ella. Quedan 30 segundos, el nuevo rival cayó en el área y el árbitro se lleva la mano al auricular. Sin embargo, tenés una esperanza. Diego Gusto Freire presenta Coqueto es el árbitro Decimotercera temporada Coqueto es el árbitro Es Juay ¿Para qué? Porque para perder mi niña está la vida. Yo soy del Frente Amplio No te seguiremos Volvieron las carteras ¿Y acá dónde pudo estar más cansado? Y Nacional hizo algo en ese momento ¿Eh? Porque son una mierda Mamita Peñarol, ¿no? ¡Era Marruca! ¡Los clavaron! En pecado de hacer las cosas bien Cuando uno es en... Cuando uno se han apagado los ecos de lo que fuera Una nota que marcó un antes y un después Llamaron de varios medios para pedirme el contacto del hombre Cyborg Mañana va a estar en desayuno sin Morales ¿Ah, sí? Con Nico Batalla Con Nico Batalla y con Habern Le va a preguntar por la antena De los vínculos de la antena con el gobierno militar Y con Víctor Hugo Morales Bueno, que es más o menos lo mismo ¿Anda bien, sorrilla? La veo bien, ¿eh? Hoy jugada a la derecha Me gusta Ah, se le cayó, qué lástima, ¿no? Pero no, se cargó la camisa Poca cosa a nivel político Calculo porque estuvo todo centrado en ver si se largaba o no la Tercera Guerra Mundial Y claro que sí Desde el 45, que estoy esperando Usted la está paladeando La paladeo desde el 45 y nada Así que nada 15 años tenía usted Guerra de Corea Y era como usted casi que... En el Golfo, claro Guerra de Corea, Guerra de Vietnam Y nada Nada, nada, nada Así que no se hagan grandes ilusiones Hay gente que tiene miedo, Empero Como el propio Orsi Adelante, Yamandú La letalidad de las fuerzas que están en pugna O la capacidad de muerte que tiene este conflicto A mí me asusta Me asusta de verdad Ahí está Está asustado de verdad No sé usted, pero yo espero de un presidente que me transmita seguridad Para miedo estoy yo, que soy un pobre infeliz Pero todavía no es presidente Él no es presidente Bueno, pero se proyecta hacia el mismo Es el que tiene más chance Si lo va a criticar, no lo critique Porque yo lo puedo criticar No, no, iba a darle la razón Soy un viejo choto Último, pobre viejo No, no, iba A punto de morir Iba a ir hacia él, más que nada A defenderlo Claro En cualquier caso, Yamandú explicó la situación que se está viviendo en esa zona del mundo Adelante Había siete frentes abiertos Con Israel Yemen Yolá Jamás Y ahora esto Estaría faltando cuatro Yo creo que le faltaron por lo menos tres Porque ahora esto Póngase que es el séptimo Póngale El cuarto Bueno, claro, el cuarto Ahí está Uno, dos, tres, siete Cuando dijo Yemen Sonó semen Semen A Yemen se había ido ¿No se fue Chambler a Yemen? ¿En su momento? No, no Se fue a Yemen Para huir de Janice Ah, de Janice Googleé Yo no soy experto en política Me gustó el Yo no soy experto en política internacional Pero me parece que por lo menos Faltaron entre tres y cuartos frentes ¿No? Yo no voy a opinar Creo que incluso que para que tenga cierto sentido lo que dice Yamandú Hay que pedirle ayuda a Luis Mire Había siete frentes abiertos Con Israel Yemen Y hola Vagano, respeto Cerro Chato Las palmas Jamás Ahí quedó Ahí quedó mejor, ¿no? Igual siguen siendo seis Pero tá, póngale que ahora con esto es el séptimo En cualquier caso, si se arma Ya sabemos de qué lado vamos a estar nosotros Los uruguayos Claro Porque no había terminado de salir el primer misil iraní Que ya estábamos poniendo el grito en el cielo Comunicado mediante ¿Y qué hacen los zurdos acto seguido? Dicen Ah, pero bien que cuando Israel mató niños inocentes O mató a los de la ONG, ella española O hizo huasca a la embajada en Tamasco No dijiste nada, gobierno uruguayo ¿Eh? Fuerte ¿Eso lo dice a los zurdos o lo dice usted? A su A su Usted no No, yo no estoy ni de un lado ni del otro Exacto Yo estoy en el medio Usted está del lado de la paz Yo estoy del lado de la verdad No sé, porque él está pensando en la tercera guerra final del... Del 25 Y no sucede Así que no sé si Le voy a poner algunos ejemplos prácticos del periodismo uruguayo Para ver lo que le acabo de decir Por ejemplo, le voy a pedir a Anita Que nos ponga La foto número uno Con un titular de la diaria Del día de hoy Que dice Tensión internacional tras la represalia de Irán contra Israel ¿Qué es una represalia de acuerdo a la RAE? Sí Respuesta de castigo o venganza Por alguna agresión u ofensa Ok, perfecto Es decir, para la diaria Irán responde a un ataque previo Ajá Usted me dirá Pero es que Israel atacó la embajada de Irán en Tamasco O sea, tiene razón No sé No estoy para opinar Yo estoy para hacer periodismo Estamos bien Que lo hace muy bien además Ahora, ¿cómo titula el país ante el mismo evento? Dígame De la siguiente manera Con la foto número dos Que Anita, con la prestancia de las grandes Lo hace Dice Israel e Irán Primero nombra primero a Israel No es casual El país nombra primero a Nacional Al Partido Nacional Y a Israel No dice Nacional No dice Peñal No dice Peñal No dice Peñal No dice Partido Nacional y Frente Amplio Dice Partido Nacional y Frente Amplio Aparte, desde el punto de vista alfabético Debería ser Eso voy Primero Irán Después Israel Exactamente Lo dice el diccionario Y además suena mejor Irán e Israel Bueno, no sé Pero lo que sí sé Es que en el único lugar del diccionario Donde para la gente del país Irán va antes de Israel Es en el diccionario Mirá Es en la única parte del diccionario Y decía Israel e Irán En cruce de acusaciones En el Consejo de Naciones Tras el ataque del Shaba No habla de represalia El ataque Ahí lo tiene Para el país fue un ataque Para lo que la diaria Fue una represalia Para el país O sea, ante un mismo ¿No te empiezas? Sí, lo interpreto perfectamente Así se hace el periodismo Consejo ideológico Amigos Por último, veamos el titular de la mañana La foto número 3 Donde podemos ver exactamente La foto portada No, no Pero usted dice que es eso No, tiene nada que ver No Qué miedo da esa foto, eh La mañana Esa foto es reciente Está eso Y abajo la crónica de Gorsi Hay uno para el revólver En la base Ese está salado Sí, sí, sí Que vuelvan Exactamente Eso es lo que dice Todo demasiado previsible Para mi gusto Yo sería más de la idea De no decir nada Si al mundo no le importa Lo que tengamos para decir Si a nosotros no nos preguntaron Qué pensamos sobre todo esto Uruguay nadie le preguntó Uruguay se tiró Que Luis y el Canciller Pongan un tuit Si quieren desde sus cuentas personales Pero yo no quiero que Tener a la Yatola Jomeini de enemigo Yo tampoco Bueno, no Pero lo que pasa es que yo creo que está Está bien que Cancillería Se exprese Ah, yo discrepo Porque o te manifestás con todo O te manifestás con nada Para mí Pero con algo selectivo Aunque diga No, bien Tipo El otro Israel Mató a unos tipos ahí Que estaban en una buena De una ONG En una buena Tenés que decir algo Si te parece que estuvo bien Claro, claro Bien Comprendo ese punto de vista Bien Si vas a condenar Condena todo No, y si no querés condenar Si no querés ponderar Que lo pondere Coherencia Coherencia Te pareció bien Bien tirado lo de la ONG Y yo me la banco Me interpreta Pero no puede ser silencio Porque silencio a veces Si me conviene digo silencio Si no, no, no Por lo menos no hicimos un comité de crisis Ah, no sé Decía Yo no quiero tener A la Yatola Jomini enemigo Ni tampoco a los israelíes No Pero como soy amigo de Gorsi Yo creo que por transitiva Ya tengo fotos con un corso No, no tenemos una cantidad De la colectividad judía en Uruguay Más que nada en Montevideo Es enorme De los más grandes, ¿verdad? Adelante, por favor Paralelamente El que fue más explícito Fue Milei Ah Un Milei que el otro día Se perdió de flor de reunión Por el Mundial 2030 De las mejores cosas Que le he visto a esa Milei No vería ahí No vería a esa reunión de 2030 Para ir a sacarse Esta foto La foto número 4 Con Elon Musk No, no, no Por favor Espectacular No, no, el video Bien por Musk Que al ver que el argentino Es medio pigmeo Abrió las piernas Para disimular la diferencia De estatura ¿Sabes cuánto mide Elon? ¿Cuánto? 1,88 Lo cual nos hace ver En esa diferencia Que Milei debe andar En el metro 37 Porque aparte Tiene unos zapatos De plataforma Eso es que era arquero Sí, era arquero De fútbolito De la cancha de hockey Como dice La cancha de hockey Lo veo En un estilo De ropa Parece Reyes Igual que Reyes Es increíble ¿Qué le dijo Milei? Pero Reyes no encaja Campera Cuero A veces sí Tiene, tiene una Ah, no Nunca lo vi No, era la traía Cuando usted no estaba Le daba vergüenza ¿Qué le dijo Milei Cuando lo vio? Le dijo It's a great pleasure For me It's incredible Thank you for all That you do For the world Papa Y yo lo dije así Como que hubiera aprendido Ayer en inglés Porque fue como sonó Claro, está bien Sonó así Y me talks Like an Indian Like an Indian Y se lo dijo Con la misma presión En el rostro Que pondría ¿Se acuerda del niño Que el africano Que se hizo una camiseta De Messi Con una bolsa De nail Bueno El día de mañana El botija este Va a cazar un jabalí Y se cruza con Leo Messi Lo va a mirar Con la misma cara Milei parecía Un participante De sorpresa y media Que le estaban cumpliendo Su último sueño Antes de la mismísima muerte Estaba extasiado A mí me dio un poco De vergüenza Verlo con sonido Porque él estaba Como en el chico Bueno Con Donald Trump Estuvo parecido Se ve que se le habilita Ahí un microchip Estúpido En esos momentos Bolsonaro Claro Gente que dice Pa, yo no puedo estar Con este tipo Y el loco Le da un poco de vergüenza Sacame una foto Le dice Y cada vez se pone Más zulando Cada vez se pone Más así Por la papá Porque le tiene miedo A la papá Sí, le tiene miedo A la papá Bueno, la papá La papá es un flagelo Lo cierto es que ahora Milei afirmó Que Argentina En ese comunicado Tan fantástico Que hicieron Que deja al nuestro Como una cosa Medio tenue Basa su nueva Política exterior En la defensa De los valores De occidente Y en una visión Comumbo al mumbo En defensa De la vida De la libertad Y de la propiedad Privada Eso último Es lo fundamental Y que el otro Está puesto al servicio De eso Y que el Estado De Israel Es baluarte De los valores Occidentales En Medio Oriente Y la República Argentina Siempre estará De su lado Frente a quienes Pretendan su extormillo Como dijo quien Hace poco Acá en Uruguay ¿Quién lo dijo? Graciela Graciela Me imagino Perón Revolcándose en la tumba Lo que dio esta palabra Porque Perón Creo que era del otro Un poquito Lo cierto es que Consultado por un periodista De C5N Un transeúnte Escogido al azar Y le hago Comillas Chinchulín Manrique Manifestó lo siguiente ¿Cómo le va señor? ¿Todo bien? Espectacular Lo que me preocupa No es Mire La cantidad de hijos De la cantidad de hijos De mil putas Que hay en este país Que piensan como él Eso me preocupa Bueno Eso es lo que Me acabó la vida Saber que hay tantos Hijos de puta Que sienten el mundo Como ese Ahí lo tiene Ni que estuviera preparado No El agente de C5N Ganó Agarró un viejo Random Random Cualquiera Y el tipo No le preguntaron nada Y el tipo La venía craneando Capaz que estaban Preguntándole Por el boca De Riquelme Vamos arriba Vamos boca Fue todo genuino A mí me gusta Sí Bueno Dejamos esto por acá Muy ideológico El comentario Si sienten el mundo Como él Muy elaborado Pero bien Pero atendible A mí Lo que me preocupó Bastante Fue el comunicado De Argentina Que es como Es como Como que no come Ni con Mirta ¿Vio? Bueno Sí Esto que decíamos Es parte de ahí Yo no quiero estar Muy cerca acá Exacto Aparte de Argentina Que es experta En recibir Parado de pechito Este Atentado Vinculado con esa gente Exactamente Yo no quiero tener problema Ni con Dios Ni con Eliab Para mí Yo cuando sea gobierno Voy a decir Mal Israel Mal Irán Pero hay que ver el contexto Ahí no tiene problema Con nadie No hay que Inviscuirse En las políticas Los dos tienen su responsabilidad ¿Cuál más y cuál menos? Ah, yo lo sé Ni calvo Ni con dos pelucas Adelante, por favor Cansada de las inequidades Del mundo En que nos tocó vivir Pásate a los nuevos Bandido feministas Únicos con botón De encendido Y apagado Para hacerlo Solo cuando vos quieras Bandido feministas Porque tus ganas Son tan suficientes Como necesarias Esta es buenísima Su novia Se quejaba Por tener que dormir Algunas noches sola Y él decidió Hacerle un regalo Que la dejó sin palabras A riesgue ¿De qué se trata el regalo? Muñeco Muñeco inflable Muñeco de goma Muñeco muñeco Parecido ¿Usted? Satifier ¿Y eso por qué La dejó sin palabras? Bueno Dicen que te deja Sin palabras Ah, bueno Yo lo he probado Pero Tenía dos o tres puntas Aunque sea la palabra Que sea Dame más No tiene puntas El Satifier Tenía, tenía 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 Tiene tipo Te quedan Che, viejo Tres pilas doble A ¿No viste? Por algún lado Claro Bueno, yo la voy a mostrar Y la foto también La foto número seis Donde vemos Que el regalo Es una almohada De dos plazas Con la imagen del novio acostado Haciendo un corazoncito Con los dedos ¡Uh! El viejo y querido Inco No, no El antíoto El sexo No, no Un boludo Gran anticonceptivo Claro Un boludo importante ¿Cómo creen que reaccionó ella? La pregunta Y se pegó el corchazo Listo No, increíblemente Se lo tomó bien Ah Esperemos que esa relación Prospere Porque no me gustaría Estar en la piel De esa almohada Al día que esa relación Ah, claro Por H o por B Claudique ¿No? No, la verdad Que yo prefiero Yo me regalan esto Y digo ¡Ah, qué lindo! Mirá Y automáticamente Busco un perrito Busco un perrito De la calle Y se la doy Yo cuando la pongo a lavar Y cuando la pongo a lavar Se rompe Ah, y se rompió Otra A propósito De lo que usted decía Ni que estuviera conectado Pero no me va a entrar Lamentablemente Le tiro el titular Los errores más comunes De los juguetes sexuales En pareja Ah, qué interesante Para la gente que utiliza Ese tipo de cosas Como un amigo le contó Un error clásico Es no investigar Antes de comprar Claro, exactamente Que se puede extrapolar A todos los campos de la vida Siempre hay que Antes de comprar Hay que investigar Y hay que comparar Comparar Precio y producto ¿No? Claro, hay que probar Precio y calidad Claro, usted va Y dice Déjame probar Voy a comparar Precio y producto Voy a probar calidad Ahí está Ahí está Esto es buenísimo Esto sí Y... Ah, y tengo que decir Algo que no le va a gustar A ver El audio 7 No, no Pero quiero que me expliquen Quiero que me cuenten Le voy a explicar Le voy a explicar Terrible El fin de semana deportiva Ah, terrible Antes que nada Una noticia triste A ver Sobre todo para la gente Del interior El relator Gerardo Zucotti Se fue a relatar Desde arriba Por decirlo de alguna manera Iniciador de un estilo único Con su tinte de voz Similar Al de Martín Rodríguez Por momentos También el de aquel Atención que peligroso Javier Domínguez creo Exactamente Y con frases que marcaron A una generación Porque si hoy en día Giovanelli puede decir esto Si esa pregunta Entraba era gol Si entraba era gol Es porque hace muchos años El propio Zucotti Podía decir esto Y si era gol Era gol Exactamente Quedó clarísimo Está bien Hizo escuela Zucotti Así que Qué mejor manera De recordar a Zucotti Que con un gol histórico Anotado por otro hombre De tierra adentro Como lo es Antonio Samendi El hormiga En pleno monumental De Núñez Ante su público Riverplatense Que enmudecía Ante el poder goleador Del duraznense Usted sabrá De qué gol Le estoy hablando Evoquemos ese histórico Momento Sigue Francesco Nadie se acuerda Pero bueno Lamentablemente el cono Lo tenemos Tenemos este Que es Ah pues estaba en doce Estaba en doce No valió No valió Adelante por favor En otro orden Pero sigue el fútbol Vernáculo Con emociones Para todos los gustos Y la propia Maite Blanco Sigue en lo más alto De la penca De todo por la misma plata De coqueto escenario Con 117 puntos Seguida De adorador de chango Adorador de chango Y Sergio García Con 111 puntos Sergio García Cuarto Santiago Macho Camacho Y quinto El representante De la audiencia De este programa Como lo es el gordo Jao Bien Que bien Jao Que no se le da mucho Lo de laburar Y aguantarse los trabajos Más de un mes Pero el tema De la penca No sea así de dura Ganaron los dos de arriba Primero Progreso Y luego ganó Peñarol Que sigue con puntaje Semiperfecto Solo no pudo Ante el Nacional de Recoba Más tarde juega Liverpool Hoy Debe estar linda la cancha 6 de la tarde En su visita Wonders O Wanderers Como le dice usted Y a última hora Nacional será testigo Del histórico debut Del Miramar de Caruso Lombardis Un Caruso que tiene Un temita en una vista No sé si se enteró Ah no sabía ¿Qué tiene? Se le nubla la vista Porque tiene el líquido Raquidio Que en lugar de ir El cefalorraquidio El cefalorraquidio El raquidio En lugar de ir Para el encéfalo Le va para el ojo Entonces se la acumula Y no ve nada Ah que feo eso Y yo no creo que Ver jugar de cerca Al Nacional de Recoba Puede resultarle Beneficioso Para esa dolencia Yo creo que se la puede potenciar Pero bueno Esperemos que no Sin embargo Lo más destacado de la fecha Estuvo precisamente En el Francini Valle Que va a ser El escenario De ese choque Hoy más tarde Donde Defensor y River Demostraron que el fútbol uruguayo Está vivo Más vivo que nunca Destaque para lo hecho Por el colegiado Férez ¿Lo tiene Férez? Desastre Primero No expulsando El player Queque Que golpeó salvajemente Para algunos A Kevin Tosson Precisamente En la zona del rostro Que tenía cubierta Por una máscara Víctima de una Fractura Ah pero que imbécil Poco fuerte No lo diga No lo digas Sí Puedes decir malintencionado Después habló Quedaron como amigos Me imagino No quedaron en serio Cuando te dicen que hablaron Y está todo bien Le dijo Kevin dice ¿Qué qué? Yo sé cómo sos vos Está todo bien Ah claro Pero sé cómo se ve Entonces si soy yo Me caga piña Y segundo Convalidando un penal A favor del fusionado Que fue precedido Por una infracción Tan clara como innecesaria Solo un ágil arsene Eso permitió Que los espectadores Así presentes Disfrutaran de un espectáculo Que valió la entrada Y que tuvo su epicentro En un magnífico tributo A Bruce Lee Interpretado por jugadores De uno y otro conjunto Miren si no queda Como una promo ideal Para esa serie De los chinos Que usted ve Sí, sí Bueno El guerrero de Chinatown Bueno Adelante Adelante con el video Que demuestra Ahí lo tiene Me gusta esta parte Sí, sí Y ahí va Pero no se la pierda Porque mire Va el salto Y ahí viene Salta y pumba Warrior Analfons Me hace acordar Alguna que otra patada En abril En abril 5 Warrior Analfons Guerrero Y Alfonso Guerrero Warrior Alfonso Alfonso Entiende Entiendo a la perfección La verdad que así de gusto Fútbol y artes marciales Por la misma plata Es espectacular Ojo Que no me vengan ahora Los de la moralina Recurrente Oh Qué terrible Qué espantoso Miren qué bello Ay no Lugo No diga Se plantó Nunca se habló tanto De un partido Entre Defensor y River Como se viene hablando Desde ayer Hace 24 horas Usted dice que terminó Bándole prensa No lo digo yo Lo dice que estamos hablando acá Qué hubiéramos dicho nosotros Si el partido terminaba en nada Qué hubiéramos decir Ganó Defensor Es un partido histórico Y al final quién ganó De hecho Ganó Defensor Yo dije En las dos canchas En las dos canchas A River lo cagaron a Piña Y le pusieron a 7 Y a Defensor Le pusieron a 2 De hecho jugaron la semana pasada Estos dos mismos conjuntos Nadie se enteró Ni Sport lo pasó A nadie le interesó Usted estaba Porque usted no está normal Usted es hincha Y ganó Defensor Y ganó Defensor 2 a 1 Van a haber represalias Sí Lamentablemente Fiscalía se metió en el medio Habiendo tantos problemas En folclore De momento Con medidas investigativas Y usted se estará preguntando ¿Qué son las medidas investigativas? Por suerte Giovanelli Echa el uso del asunto Pero por ahora Solo medidas investigativas Las medidas investigativas Son justamente investigadas Exactamente Claro Ahí lo tienes Claro Las medidas investigativas Son justamente investigadas Siguiente No para nada Negro sobre blanco puso Claro que sí En otros asuntos El falso Santiago Díaz Se peleó con Oscar Velo Pero se amigaron Che vi ese video Medio parecía La cantidad de gente Que me dijo Un poquito de vergüenza Después se hicieron amigos Valverde puteó a su compañero Y le pidió Que pase el puto balón Pero después se amigaron Y Leonardo Ramos Viajó a Arabia Saudita Para dirigir el equipo Que va penúltimo Mucha suerte a ese conjunto Una novedad Sobre el citado coach Leo Ramos Yo toda mi vida Pensé que le decían Leo Ramos Por diminutivo de Leonardo Pero no Ayer Ana Inés Martínez Me hizo entender Que no es paraigiar Y el gol carbonero Lo marcó en esa ocasión Brian Lozano Fue el peñalón Del reo Ramos Que empató El reo Ramos Me parece un poco fuerte Decirle el reo a Ramos Es la misma de Courtois ¿No? El reo a Courtois Y el reo Ramos Yo no le diría reo Ramos Teniéndolo cerca A tiro de golpe A ver quién tiene razón Lo definimos enseguida A ver quién tiene razón Y mire lo que le traigo Adelante por favor El juego de coqueto escenario Es una presentación especial El de Pastillas Bruno Dale Bruno Comeme Que sexy La galletita en la boca Son las pastillas Bruno Son así ¿Y la modelo Dónde la sacó? Adelante No le puedo revelar Pero Le paga bien Me imagino usted ¿No? Eh bueno Con pastillas Bruno El juego de pastillas Bruno ¿En qué consiste? Atención Muy sencillo Voy a poner una foto En pantalla Claro En este caso Tienen que jugar Viviendo el MOV Lamentablemente Ay porque yo no veo el MOV Y bueno Señor Problemas tenemos todos La primera persona Que tiene la respuesta correcta A la pregunta que voy a hacer A través del Whatsapp 098979979 Será el ganador o la ganadora Bien Es decir El juego Como decíamos en esta ocasión Es para quienes estén conectados Al MOV Lamentablemente Voy a dar dos segundos Para que se conecte más Estamos muy fuertes En conexiones Y Si le parece Le voy a poner la foto Y acto seguido Voy a hacer la pregunta Está perfecto Cuando quiera Ponga la foto Número 9 Que es una foto Defínala usted Díaz Usted que tiene ojos Bueno Es una foto Antigua De un equipo de nacional De la época del 70 ¿Será eso? Viene bien rumbeado Voy a andar bien ¿Y qué me puede ser de la cancha? Y la cancha Puede ser la cancha Dudo si es la cancha De cerro A mí me parece que Yo estoy seguro donde es Pero me parece que no es en Uruguay Puede ser Puede ser que no es en Uruguay Acá en Uruguay Puede ser la de cerro únicamente ¿No? Porque no hay Sí, pero no Vio que es la parte Esa que tiene como altura No, la de cerro no Puede ser un estadio nacional De Santiago Capaz Que en otra época Puede ser Puede ser Y la pregunta es esta ¿Qué futuro presidente De un equipo de fútbol uruguayo Aparece en esa foto? Muy fácil Muy fácil De un equipo uruguayo ¿Alguien que ahora Es presidente de un equipo? No ahora Sino que con posterioridad A esa foto Se convirtió en presidente De un equipo de fútbol uruguayo Yara dice hermoso Hermoso el defensor Creo que le habla a usted Yara Ojo con Díaz Que lo puede llamar la fiscal Lo vi tirando Una sartén al jugador ¿Qué dice? Gustavo dice que es Pablo Mieres ¿Pero de qué sería presidente Pablo Mieres? ¿Del partido independiente? ¿Un poco? No No es Pablo Mieres Es presidente de un club Diego de Sallago dice De Curnex Usted Sorrilla me está señalando Que tiene la pelota en la mano Sí ¿Y quién le parece que? Quizás ¿Quién es? ¿Quién quiere que es? Ricardo Alarcón Ricardo Alarcón Exactamente no No es Ricardo Alarcón No ese no es Ricardo Y de Curnex era arquero Y ese no es de Curnex No ese no es de Curnex Era arquero de Curnex De Curnex era arquero Incluso si usted entra Al WhatsApp de Curnex Está una foto de Curnex Siendo de Curnex En el arco de fútbol Claro Para tantos Dante Yoko Dante Yoko ya era viejo No ¿Podemos preguntar por pistas? Puede preguntar por pistas Por ejemplo Si fue o es Presidente de uno de los grandes No fue presidente de uno de los grandes ¿Eso es liga o...? Eso es liga El liga universitario Liga universitario Entonces no juego Conozco otros Ah claro Estamos bien 1596 dice Palma Claudio dice No sabía que Rubio Es jugador nacional Bueno sería el último Que le falta Porque vive en la blanqueada Se hace respetar Eduardo de la Peña Dice por acá No Capa dice El golero es Conan O'Brien Astesiano Preguntan por acá ¿Astesiano de qué cuadro Fue presidente? Ninguno Dice Ni idea Pero el cuarto de abajo Palito Ortega Dice Tiene un aire a Palito El cuarto No es Víctor de la Valle Ale tampoco Bueno no sale Lamentablemente Audifred No es Audifred Lamentablemente Dígalo Tengo dos minutos más Porque ya lo que venga después Ya no me va a entrar El profe de León Dice Jauregui Berri Pudo haber sido Marcos Urioste Dice Guille Para Cristian Dice el tío Gustavo Acá para Emanu Es Wilmar Valdés Pero no es Wilmar Pudo haber sido ¿No? Para Clario Marcet Bueno acá El tío Ale Dio con el nombre Porque el quinto de arriba Es decir El que está A la derecha del arquero El que parece Seba Moreira Con un par de años más No es el Seba Moreira Que está re contento Con su comentario Sino que no es otro que Hey Ney Castillo Futuro presidente Del Y que bien que lo hizo Además ¿No? Y ahora podemos entender ¿No? Este De repente Terrible ese fin de semana Pero además creo que él No es ni hincha De ese cuadro No Ni de defensor Ni por asomo Pero veo que No, no es ese igual Es el de arriba El otro El de bigote Que está al lado El arquero Del otro arquero Básicamente Creo que hay dos Ah porque hay dos arqueros Hay dos arqueros Claro El otro El otro arquero Ahí va El que sale a la izquierda El que tiene bigote Ney Castillo Ya demostrando Que el pelo No era una De las virtudes Que tenía Sale y quedaba poco Le quedaba poco Es como Hoy aprendimos algo Igual veo que Castaíndevá Del arquero también De nacionales De nacionales De universitario Se presta mucho Para que vaya gente Que no es hincha nacional Diego Aguirre El propio Fernando Alves Fue nueve De nacional Y de Cournex No es el caso De Cournex Marito Saralé Etcétera Lo dijo de Cournex De Cournex Son 15.59 Jorge Mori Un gran No precisa presentación Es un fenómeno Un fenómeno Yo que sé Aparte se viene La época electoral Y Jorge Mori Como que Se realza Entre tantas cosas Maravillosas que hay Y uno piensa Por qué no se tirará En serio Para poderlo votar Y tener un Candidato digno Candidato No diría digno Pero serio Al menos Bueno nosotros nos vamos Mañana un programa Fantástico Tiene idea De con qué nos va a delegar Y bueno Pienso que con un mirate Esta Pero tengo que hablar Con Giovanna A ver qué va a hacer ella Entonces tengo que Tengo que ver Tengo que ver Última vez De presidente Cuelga al Presidente Cuelga la La banda La banda presidencial Bueno yo a ver si Si llego a Bueno entonces A octubre no Bueno va a ver si hace Un mirate esta Tengo que hablar con Giovanna Claro Tengo que Bueno No vamos No hay Si está en el camino Sobre el conflicto Yo pagaba uno Pero ya hablamos tanto De eso que me parece Que Usted le da el imperio Podríamos hablar De los siete frentes de Israel Los siete frentes Que son Xeme Xeme Venimos Todo por la misma plata